Saludos a todo ser humano que acceda este video, ya sea por Facebook, ya sea por YouTube. Me encuentro en el Santuario de la Virgen María, tres veces admirable de Chonstadt, en Juana Díaz, Puerto Rico. Este santuario está encima de una montaña, y este santuario se conjuga perfectamente con la naturaleza. La inmensa tranquilidad que uno respira en este sitio, y la inmensa paz, lo hace a este un lugar único. Hay un santuario parecido a este en Cabo Rojo, en el pueblo de Cabo Rojo, pero he venido a este, y desde entonces este es uno de mis lugares favoritos para estar en un momento a solas y en comunión con el Ser Supremo, y los momentos en que tengo mis crisis y mis calmas, vengo a este lugar. Aunque no estoy hablando sobre la Iglesia Católica y ninguna denominación, Pero uno de los motivos que me da al tomar este video, es el atentado que hubo en Washington D.C., si no me equivoco, contra un templo de una denominación indúa, en donde un veterano de guerra, mató a bastantes personas en pleno templo. Simple y sencillamente porque esas personas tienen una idea religiosa distinta a la de él, o en cierta forma los estaba responsabilizando por el atentado de World Trade Center, el 12 de septiembre del 2001. Y que lamentable que entre los 1921, a veces nosotros los seres humanos discriminamos contra los demás por simplemente sus ideas. Yo siempre he dicho que en mi salón de clase, hay cabida para cualquier persona. católicos, pentecostales, testigos de Jehová, luteranos, musulmanes, de religiones orientales, budismo, etcétera, etcétera. Todo ser humano tiene derecho a entrar en un salón de clase, y tiene derecho a recibir una educación de primera. Porque todos son seres humanos, y todos merecen la misma misericordia y el mismo amor de Ser Supremo. Y todos merecen la misma oportunidad de recibir una educación de calidad. Este atentado de por sí es doloroso, porque simplemente el caballero que cometió los actos, sentía un odio hacia los hindúes, o ante cualquier persona que tenga un turbante. Y aparentemente dentro de ese templo había personas con turbantes, y él los vio, pensó que eran alcaedas y empezó a repartir tiros. Simplemente por discriminarlos por su religión. Y vuelvo y repito, a veces nosotros discriminamos. Nosotros los seres humanos hacemos discrimines horribles contra seres humanos. Ya sea porque son religiosos, de cualquier denominación. Testigos de Jehová, luteranos, cualquier denominación nosotros discriminamos. Discriminamos con políticas populares, PNP, independentistas. Lo del partido del pueblo trabajador, el partido del pueblo puertorriqueño, etc. Todos ellos son seres humanos y merecen nuestro respeto. A veces discriminamos por la posición social. A veces discriminamos contra tantas cosas que no tienen sentido. Y no nos damos cuenta que estamos pecando. El verdadero pecado es cuando usted discrimina contra toda esta gente. Y yo como maestro, ni puedo ni quiero cometer esas cosas. Porque todos ustedes son mis estudiantes y todos ustedes son personas que merecen la mayor misericordia. Yo estaré visitando varios templos en los próximos videos que yo estaré narrando. Porque yo entiendo que antes, antes de ser de cualquier religión, soy maestro. Y yo tengo que apropiar mi mayor respeto hacia todos ustedes. A mis espaldas está la estatua del padre José Kentenich. Fundador del movimiento de esta denominación de la Virgen María llamada Chonstadt. Todos esos seres humanos que han luchado por sus creencias religiosas. Y han luchado por darle una calidad de vida a nuestro prójimo. Merecen un lugar en nuestro corazón. No importa a qué demoniación pertenezca. Hay un héroe que se llama Martin Luther King. Que era protestante. Sin embargo, a él le debemos muchísimas cosas y avances de los derechos humanos. El padre José Kentenich fue el fundador de este movimiento. E hizo inmensos sacrificios y una vida santa. Para predicar el evangelio. Y brindarle una calidad de vida a su prójimo. Y el verdadero cristiano. O la persona que realmente tenga una espiritualidad. Tiene que pensar que hay otros que piensan diferente a mí. Pero debo quererlos porque también son mis hermanos. Debo amarlos porque son mis hermanos. Y debo darles el respeto que merecen. Porque independientemente de las ideas que ellos tengan. O independientemente de la religión. De la política. O de los pensamientos que tengan. Esa persona es mi hermano. Mi hermana. Y un ser que yo debo servir con santidad. Por respeto y con consideración. A todos ustedes muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.